Rudy Sánchez solo pensó en la ganancia que le dejaría el botín, al arrebatar un teléfono celular a un estudiante de iniciales JZ, quien al momento del atraco respondía a una llamada. Yo estaba ahí con una amiga en San Jerónimo, cuando en eso él pasó, y cuando yo en eso me recibí como una llamada, intenté responder y él pasó todos los días arrancándome el celular de las manos. El jovencito empezó a perseguir al sujeto que llevaba el celular, pero fue en el parque Rubén Darío que un motociclista le metió un puntapié a Sánchez, luego con apoyo de los policías municipales lo detuvieron y espera que llegara la Policía Nacional. Al requisar a Sánchez se la encontró en una mochila, una tiradora, piedras, cuchillos y el teléfono celular valorado en más de 8.000 córdobas. Sánchez, al querer ser linchado por algunos pobladores de la ciudad de Las Flores, argumentó que el celular lo encontró en el piso, a la orilla donde estaba el jovencito estudiante. Intenté responder y él pasó todos los días arrancándome el celular de las manos. No, cuando pasé el teléfono estaba caído. No, 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 no. Y mi mochila, mi mochila le tiene una amiga porque también estaba mi amiga. Y mi larga no nos pasó haciendo nada porque pasó todos los días y me dijo, ¿no? No, pero ¿le sacó nada? No, solo me pasó a arrebatar el celular de las manos. ¿Y en qué? ¿Iba a pie o iba a pie? Y en bicicleta. Y entonces yo no puedo venirme aquí porque está lleno. Me vengo por aquí, pero ya cuando vengo aquí, ya la bicicleta estaba ahí y dicen que ya iban siguiendo por allá. Pero cuando yo cojo por allá, que voy a salir, voy a buscar cómo salir por el otro lado, ya me dicen más. No, ya lo agarraron. Los miembros de la Policía Nacional se llevaron detenido a Sánchez, quien tiene un amplio expediente delictivo. Mientras el jovencito y sus familiares se dirigían a la delegación del orden público a poner la formal denuncia. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.